Una situación polémica que obviamente tiene sus detractores, pero también personas que defienden esta nueva doctrina, este cambio de paradigma que habrá en las fuerzas federales. En tal sentido se pronuncia entonces el legislador Federico Angelini. La disposición habilita al efectivo de la fuerza a utilizar el arma de fuego en diferentes ocasiones. Inclusive si intenta huir del lugar donde fue sorprendido. Angelini descartó la posibilidad de que esta medida habilite los casos de gatillo fácil, ya que consideró que los uniformados están capacitados para actuar como corresponde. Es darle mayor poder de acción a las fuerzas de seguridad. Y esto es fundamental en la lucha que estamos teniendo contra el narcotráfico. Y en el marco también en que se está dando es de un avance que estamos teniendo de casi cuatriplicar la cantidad de droga incautada en los últimos tiempos. Desde Cambiemos en Santa Fe estamos totalmente de acuerdo y a favor de que los que tengan miedo sean los delincuentes. Y que los vecinos puedan empezar a caminar un poco nuestras calles más tranquilos. Desde hace tiempo que las fuerzas federales se están capacitando, preparando para ser mucho más profesionales que las fuerzas que nos dejó el kirchnerismo. Por eso también es que ha habido avances en términos de seguridad y en términos de la lucha contra el narcotráfico. También en el marco de que hoy las fuerzas policiales tienen un nivel muy bajo de defensa frente a los delincuentes. Hoy el que tiene el poder parecería ser que es el criminal, aquel que tiene la posibilidad de asesinar y no la fuerza de seguridad que tiene que defender a los vecinos. Pero no piensa lo mismo de la policía de Santa Fe. Considera que la provincia debería preparar mejor a su personal y desearía que, dadas las condiciones, esta resolución alcance el suelo santafesino. Lamentamos muchísimo que el socialismo, por una cuestión ideológica, no se sume y acompañe a estas medidas que ayudan a cuidar a los santafesinos. Por otro lado, nosotros venimos diciendo desde hace tiempo que la policía de Santa Fe necesita de este proceso que sí tuvieron las fuerzas federales de una reestructuración muy profunda, que no aparezcan cada vez que hay una investigación de la justicia federal o de las fuerzas federales, un policía de la provincia involucrado en acciones delictivas, que haya una mejor preparación de los policías de Santa Fe. Entonces, a partir de ahí se pueden implementar este tipo de protocolos que hoy lamentablemente en Santa Fe no se aplican. Gracias.